Música He perdido tantas veces que no importa lo que digas Es un sueño, tú no me digas Estupendo de partida y yo me quedo abandras Dile que como si fuera la última vez Como si todo fuera a desaparecer Siento que está pasando el tiempo y tengo Música El tiempo que has perdido no lo puedes recuperar Te busqué y los días no tenían fin Andando detrás del sol Solo quiero dejarme llevar No me empujes por favor Aunque tengas la razón Desaparejo Aunque todos crean que me pueden ver Te ayudó El momento que tanto esperaba Y es mejor De lo que nunca pude Todo parece distinto si no dices nada Dejando las horas, los días y la vida pasar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video